Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender a hacer este hermoso punto que le hemos llamado punto cesta. Es un punto que consta de ocho vueltas, cuatro en la primera parte y cuatro en la segunda. Y en este caso yo estoy ocupando esta lana acrílica que, como ya les he dicho en otros videos, aquí en México se conoce como estambrano, sino estambrano muy grueso. Y estoy ocupando estas agujas que son del número seis, para que quede de esta manera, queda muy muy suave, como son los tejidos que a mí me gusta hacer. Entonces, fíjense cómo vamos a empezar. Primera vuelta. La vuelta número uno es muy sencilla. Únicamente van a ser puntos revés. Toda la vuelta no la vamos a llevar de revés. Les recuerdo nuevamente que en el caso de nuestro canal, nosotros hacemos muestras de 40 puntos que tejemos a lo largo de 20 centímetros para conocer cómo es que nosotros vamos a tejer. Estas sí me quedó bastante mejor que otras, así es que ya me puedo ufanar de que estoy haciendo bien mis muestras. Bien, entonces, nuestra puntada es múltiplo de seis. Y en este caso yo he montado 48 puntos, sí, y más dos orillos que son 50 para hacer esta muestra y que quede parejita. Entonces, vamos con la vuelta número uno. El punto orillo, recuerden que el primero no lo tejemos, nada más lo pasamos. Y nos vamos toda la vuelta de revés. Toda la vuelta, un dos, revés. Punta número uno. Y aquí. Esta puntada la podemos utilizar en cualquier cosa. La podemos utilizar desde prendas de vestir, cobijas, cobertores, sobrecamas, bufandas, chales, rebosos, gorros, bufandas infinitas, guantes. Todo lo que ustedes quieran, podemos tejer, inclusive si ustedes compran una hilaza o tienen estos que son bolsas de plástico recicladas, se pueden tejer unos manteles o unos tapetes para la casa que quedarían verdaderamente padrísimos. La ropa de bebé, pues no se diga, es una puntada en relieve, por lo tanto, pues va a quedar muy, muy padre. Y seguimos en la primera vuelta. Vamos con calma, porque hay muchas personitas que van empezando. Y vamos, puro revés. Vuelta número uno. Puro revés. Y vamos a llegar al final de la vuelta. Y el último punto, este sí lo tejo, lo tejo de derecho. Muy bien. Vamos con la vuelta número dos. La secuencia quedará de la siguiente manera. Fíjense. Punto orillo. Tejemos cuatro reveses. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y dos derechos. Uno. Dos. Nuevamente, cuatro reveses. Uno. Tres. Cuatro. Y dos derechos. Uno. Dos. ¿Sí? Ahí. Vamos a repetir una vez más para que quede claro. La secuencia es cuatro reveses. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y dos derechos. Uno. Dos. Luego son cuatro reveses. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dos derechos. Uno. Y dos. ¿Sí? Así nos vamos toda la vuelta número uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Reveses. Y dos. Luego, dos derechos. Esa es la secuencia de la vuelta número uno. Ya vamos allá al final. Nuevamente. Cuatro derechos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dos. Reveses. Dos. Y últimos. Y últimos. Dos. Tres. Cuatro. Reveses. Y dos derechos. Esa es nuestra secuencia de la vuelta número. Nuestro último punto, que es el orillo, lo tejemos de derecho. Bien. Las vueltas dos y tres. Este, no. Terminamos la vuelta número dos. La vuelta tres y cuatro, tal cual nos pide el tejido. Así los vamos a tejer. Y nos vemos para la vuelta número cinco. Bien, aquí yo vengo terminando mi vuelta número cuatro. Que junto con la vuelta número tres, fue tejer tal cual, me lo pedí al tejido, donde era derecho, tejía derecho, y donde había revés, tejía revés. Bien. Entonces, es esto lo que hemos nosotros terminado de tejer. Y ahora vamos con la vuelta número cinco. La vuelta número cinco, igual que la uno, es toda la vuelta de revés. Así es que, pues hagamos todos los revéses. Puro revés. Revés, 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 puro revés, hagamos puro revés. Aquí. ¿Sale? ¿Sale? Aquita acá termina la vuelta. Nos vemos. Vengo terminando mi vuelta número cinco, que es de puro revés. Entonces, el último punto es orillo, lo tejo de derecho. Muy bien. Miren. Este es el acabado que tenemos. Cuando tejemos por los derechos al final, quedan puras trencitas. O corazoncitos. Bien. Y empezamos con la vuelta número seis. Fíjense bien. Aquí hay una secuencia que nosotros vamos invirtiendo. Y que es lo que le da la forma a nuestra punta. Entonces, vamos a cargarlo. Aquí nosotros empezamos con cuatro reveses. ¿Sí? Y ahora vamos a invertirlo para que le haga el juego de lo que es la secuencia de nuestra puntada. Y va a quedar de la siguiente manera. Punto orillo. Nuevo tiempo. Primer punto. Un revés. Dos derechos. Un. Dos. Y empezamos la secuencia. Cuatro reveses. Un. Dos. El revés número dos me tiene que quedar en la mitad de los dos derechos de la secuencia anterior. Tres. Cuatro. Luego siguen dos derechos, que deben quedar en medio. De nuestros cuatro reveses que tenemos de la secuencia anterior. ¿Sí? Entonces son dos derechos. Cuatro reveses. Uno. Dos. Y quedo a la mitad de la secuencia anterior. Así es como nosotros vamos dominando la puntada. Tres. Cuatro. Dos derechos. Uno. Y dos. Y me está quedando en medio. De uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, cero. Los dos derechos quedan en medio de los cuatro reveses anteriores. Y como es una puntada simétrica, pues la podemos controlar más que perfecto. Y continuamos con cuatro reveses. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dos derechos. Uno. Cuatro reveses. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dos derechos. Todo el tiempo estoy contando y voy controlando que mi puntada quede simétrica. Y así no pierdo mi secuencia. Y puedo continuar haciendo el dibujo de mi puntada. Cuatro reveses. Dos derechos. Cuatro reveses. Dos en medio. Tres. Cuatro. Dos derechos. Y uno. Dos. Tres reveses al final. ¿Sale? Y el punto orilla. Un derecho. Y esa fue la vuelta número seis. Las vueltas siete y ocho. Van a ser exactamente como lo va a pedir el tejido. Donde es derecho, derecho. Y donde es revés, revés. Y entonces, ahorita que termine estas dos vueltas. La siete y la ocho. Nos volvemos a ver, para ver cómo está quedando nuestra puntada. Donde es derecho, derecho. Donde es revés, revés. Y tenemos nuestras secuencias. Aquí ya vengo yo terminando mi vuelta número ocho. Las vueltas siete y ocho. Se tejen conforme va pidiendo el tejido. Donde es revés, revés. Y donde es derecho, derecho. ¿Sale? Bien. Entonces, aquí ya terminé. En el punto orillo de derecho. Entonces, fíjense cómo queda nuestra puntada. Bien. Esta fue la primera secuencias. Donde nosotros iniciamos con cuatro reveses, dos derechos. Hicimos las vueltas dos, tres y cuatro. Porque la primera fue de puros reveses. ¿Sí? En la vuelta cinco hicimos nuevamente puros reveses. Y en la vuelta seis invertimos para que nuestra puntada siguiera llevando el juego que estábamos poniendo. Lo invertimos y es así como le damos esta forma a nuestra puntada. Bonita, ¿verdad? Bueno. Si no te has suscrito al canal, es el momento de suscribirte. Si te ha gustado el video, dale like. Y compártelo en tus redes sociales. Nosotros somos Tejiendo Sueños. Búscalos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y nunca olvides que somos los del gorrito de colores. ¿Sale? Y pues bueno. Hasta la próxima. Chao.